Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de tu telenovela favorita Fugitivas, recordándote que ya se encuentra en sus últimos capítulos donde estaremos viendo pues que ahora prácticamente la situación se estará saliendo de control donde estaremos viendo pues que la situación es muy compleja donde estaremos viendo que Sharon estará visitando pues nada más y nada menos que a este Alejandro en el cual le estará diciendo pues que las cosas se han salido de control y lo que ella quiere es averiguar y que le ayuden a saber qué fue lo que pasó donde le pide de favor que averigüe sobre esos terrenos que quizás por eso fue lo que pasó con Juan Pablo que prácticamente quizás Arturo Márquez tuvo que ver con esto que le ha pasado a él pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto tú crees que Sharon ahora prácticamente vaya a saber y vaya a enterarse que las cosas tal cual son y de prácticamente descubrir al verdadero asesino de Juan Pablo déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día y ya Gracias por ver el video.